Si el actista es pichea, pa' mí tú eres la indicada Te envolviste con él, porque antes yo no estaba Y si él no siente nada, baby, bésame en su cara Pa' quitarte el vestido, ese que tanto le gustaba Uy, ya me ve en tu historia y se muela Y se sienta como mierda Cuando sepa que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ella te cambió Dale trago y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se juzgó Ahora yo le hago mía, mía Me la robé y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió